Bueno, con motivo de las fiestas patrias y derivado de la situación actual que tenemos con esta situación de la pandemia, se ha tomado la decisión por parte del presidente municipal de hacer la ceremonia del día 15 de manera virtual. Aquí en Palacio tendremos una transmisión en vivo y pedirle a la gente que no acuda a Palacio porque estamos evitando las aglomeraciones y decirle a la gente que precisamente pensando en ello y evitando, como les digo nuevamente, que tengamos por ahí grupos numerosos de personas, vamos a disponer de tres sitios aparte del Palacio con pirotecnia para que la gente pueda presenciar desde su hogar. Es en la zona del Mirador de la Colonia Reforma, el Mirador Cuauhtémoc y el Cerro de Ruelas. Entonces creemos que tiene visibilidad toda la ciudadanía para ver el espectáculo de pirotecnia. ¿Esta transmisión en vivo contempla a artistas o es únicamente el acto protocolario? No, es únicamente el acto protocolario, el acto cívico. Entonces eso es lo que vamos a tener. ¿El punto del acto? Bueno, el grito se va a llevar a cabo a las 11 de la noche y para el día 16 de septiembre, bueno, pues solamente tendremos lo que son honores a las 9 de la mañana aquí en la esplanada de presidencia municipal. Pues es obvio comentar, verdad, o decir que no habrá desfile derivado, bueno, de que quien más nos apoya en este tipo de eventos son las instituciones educativas y pues no está habiendo esa posibilidad de tener clases presenciales y pues por lo mismo, bueno, pues no es posible llevar a cabo un desfile con ellos y tampoco quisimos promover otro tipo de evento como algún desfile de carros alegóricos o alguna situación de este tipo porque, bueno, pues eso obvio sería invitar a la gente para que para que se acudiera a verlo, bueno, y se pudieran dar esas aglomeraciones que estamos tratando de evitar la situación de la pandemia. Pues creo que se nos está grabando lejos de estar saliendo, es lo que nos damos cuenta. Ahorita ya todos conocemos a alguien que tiene o que tuvo. Entonces, pues extremar las medidas en lo posible.